¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana. En el video de hoy te voy a enseñar diferentes maneras de comer los hot cakes. La verdad es que está muy fácil y rápido, no es nada fuera de lo normal, pero la verdad es que está muy padre, está divertido hacerlos, están deliciosos. Desde hace mucho ya traía el antojo de los hot cakes, entonces estuve viendo en Pinterest diferentes maneras de comértelos, decorarlos y a ver qué le podía poner, a ver qué no, fruta, chocolate y así. La verdad es que quedaron muy, muy ricos y bueno, espero que te guste mucho, que lo hagas y bueno, vamos a empezar. Ok, bueno, vas a empezar preparando tu masa para hot cakes como normalmente lo haces. Es muy sencillo, necesitas leche, huevo y bueno, la harina obviamente. Cuando acabé de batir, puse la mezcla en uno de estos botecitos para catsup para que fuera más fácil hacer el hot cake en mi sartén. ¡Gracias! ¡Gracias! Haz muchos hot cakes de diferentes tamaños, tienes que hacer unos chiquititos, otros medianitos, otros un poco más grandes que esos y unos ya del tamaño normal. Vamos a hacer unas como torrecitas, para cada torrecita te recomiendo que le pongas 5 hot cakes para que no se te vayan a ir de lado, entonces quedan muy bien así chiquititos, además yo creo que están súper bonitos y muy tiernos. Si a ti te gusta el tocino, haz tu hot cake en forma de un rectángulo, le pones el pedazo de tocino y arriba un poco más de la mezcla y listo, haces tu hot cake normal. Y ahora vamos a hacer unas como hot cake pops, son unas paletas, entonces lo único que tienes que hacer es un circulito con la mezcla, pones el palito un poquito más de la mezcla arriba y listo, esperas a que se queme lo de abajo y después lo volteas. O también puedes hacer el hot cake del tamaño normal y encima le vas a poner tu fruta favorita, yo por ejemplo le puse fresas y en otro le puse plátano, nada más que creo que no lo grabé, pero sabe buenísimo. Deli, y ahora sí la mejor parte, tú te puedes volver loca con todos los ingredientes, la verdad es que tú le puedes poner lo que tú quieras, pero por ejemplo para la primera idea lo único que tienes que hacer son unas torrecitas con los mini hot cakes, le clavas un palillo en la parte de en medio y arriba con tu fruta favorita y listo. Yo por ejemplo soy súper fan del azúcar glas, entonces decidí echarle un poquito. Ahora lo que tienes que hacer es igual una torrecita, pero en este caso vamos a ponerle nutella a cada hot cake y arriba de eso fruta, tú le puedes poner kiwi, plátano, lo que tú quieras. Si no has probado los hot cakes con chocolate, nutella, crema de maní, con lo que sea, en verdad te va a encantar, obviamente también con miel sabe delicioso, pero con nutella sabe muy muy rico, yo me acuerdo que antes no me gustaba, pero me volví súper fan. La idea de esto es que las pongas acostadas para que nos queden como unas brochetas, bueno más bien son unas brochetas y al final arriba le puedes poner también azúcar glas para que sepa muy 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 rico. Y ahora vamos a preparar unos sopecitos, bueno les digo sopecitos porque parecen, pero pues obviamente que no son. Vamos a ponerles mucha nutella y arriba vamos a poner nuestra fruta favorita, puedes ponerles kiwi, manzana, plátano, no sé, lo que tú quieras, lo que a ti se te ocurra. Yo por ejemplo le quise poner kiwi, en otros fresa, en otros plátano y así sabe muy rico en verdad. Obviamente esto no es para que lo desayunes diario, de vez en cuando que tú te quieras consentir, que no tengas prisa, que estés un día en pijamita en la mañana, bueno obviamente en la mañana todos despertamos en pijama, pero uno no importa, o sea es para cuando tú estés de buenas y digas hoy quiero desayunar rico, yo creo que está perfecto y está delicioso. Otra idea también es hacer otra torrecita con unos hot cakes un poco más grandes y en cada piso vamos a ponerles nutella y arriba fruta, pero en cada piso ponerle diferente fruta, por ejemplo plátano, en otro blueberries, en otro fresa, en otro kiwi, el chiste es que sepa diferente y esté todo combinado y delicioso. También para decorar puedes agregarle crema batida y ya después la fruta, o sea yo soy súper fan de la crema batida, seguramente tú también porque es buenísima y hace que se vea bonito y sabe muy rico. Y ya los últimos hot cakes que fueron los que les puse la fresa y los plátanos y a los de tocino les agregue miel, miel de maple, tú puedes ponerle miel de abeja, a mí no me encanta la miel de abeja, pero si a ti te gusta está perfecto, sabe muy bien, con lo que le pongas la verdad. Y bueno eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, ya sabes que si todo es algo de esto, me encantaría que subieras una foto a Instagram, a Twitter, a Facebook, a Vine, a donde tú quieras, para que yo la pueda ver, pero me taggeas para que la vean. No olvides darle manita arriba a este video si te gustó, si te encantó, si te fascinó y si lo vas a hacer y también dale manita arriba para yo saber si te están gustando este tipo de videos como de postres deliciosos. Y bueno obviamente estos hot cakes yo no me los comí sola, digo no me caben, pero lo compartí con mi familia, con mis abuelos, con todo el mundo, entonces tú lo puedes hacer para tus papás, para tus amigos, para quien sea y obviamente para desayunar o para cenar, obviamente en la comida no, porque no se antoja, pero yo creo que para desayunar y cenar está perfecto, es un desayuno rico, un poco engordativo, pero no importa. De vez en cuando está padre pues comer mucho, ¿no? Y mi familia quedó encantada, entonces yo te aseguro que tu familia va a quedar encantada. Aquí en los comentarios déjame cuál fue la idea que más te gustó, cuál es la que vas a hacer y así. Porque yo siempre estoy leyendo sus comentarios, entonces platicame aquí abajo cuál fue la idea que más te gustó. Yo aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas en todas y no olvides suscribirte en el botoncito aquí abajo para que ya lleguemos a los 600 mil suscriptores. Los quiero muchísimo, gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!